Cuentan con nuestros beneficios. Descubre todo lo que te entrega Los Andes. Descubre esto y mucho más en www.cajalosandes.cl Caja Los Andes. Calidad de vida. Toda tu vida. En el nombre del fútbol. En su nuevo horario. De lunes a viernes a las 23 horas. En vivo, solo por CDF. Vivimos fútbol. Controla tu fuerza. Confía en el poder cubritivo de la pintura. Realiza movimientos rápidos. Arriba. Abajo. Tan rápido como el secado de esta pintura. Optimiza tu tiempo y te sorprenderá lo que puedes lograr. Pero maestro, ¿cuándo voy a aprender? Ya lo hiciste, joven aprendiz. Aprendiste a elegir. Látex extra cubriente Zipa. La elección de los que saben de pintura. Zipa. Pura pintura. La noticia se abre camino. Las opiniones tienen un punto de partida. La tercera piensa sin límites. Cada año, en esta misma fecha, recorremos todo Chile en busca de mujeres fuertes, innovadoras y creativas. Mujeres ejemplares. Que gracias a su esfuerzo, hayan sido capaces de sacar adelante a su familia. Este año, nuevamente premiaremos a las mejores. Infórmate y postula al decimoprimer Premio Nacional Mujer Emprendedora. Banefe y Santander. Señoras y señores, ya estamos de regreso, de retorno, de vuelta. Como usted lo quiera, en este transitorio momentáneo 0 a 0. Vamos a revisar en instantes los números que nos arrojaron los 45 minutos iniciales en este compromiso que por ahora no tiene goles y nosotros a la espera. Pintura Zipa. La elección de los que saben de pintura tiene la gentileza de presentarnos estadísticas donde los goles hasta el momento de Don Mauro seguirán siendo espera para el segundo tiempo. Y también indican que los remates al arco son poquísimos. Tres para el local, dos para el visitante. Hubo nueve infracciones en total, cuatro para Deportes Concepción, cinco y cometeó el cuadro visitante de un momento de Don Mauro. Fuera de juego, tres para el Conce, uno para un momento de Don Mauro. Pintura Zipa, la elección de los que saben de pintura nos presentó en todas las estadísticas del primer equipo. En Caja de los Andes, la cuota de señores es la que pide que se suele en Caja de los Andes, no presenta el contacto con los mejores momentos de la primera mitad del partido. Silvano arrancamos y nos vamos a trasladar en el tiempo hasta llegar a los ocho minutos para esta llegada en la parcería de Moso, a la partida del Peridone y el jugador Carlos Cloniqui tiene una interrupción soberana. Es muy complicado en esa parte. Me cuesta mucho en los centros, la que Don Mauro y el Peridone ganan siempre el juego de hoy. Este es un buen jugador, pero está bien habilitado. Me cuesta con el hombro en distrumpida y bien chelito por el club. Ese manotazo yendo hacia atrás, aquí a Marroca. Y acá vamos hasta el punto 23 para llegar y ver lo que hacía Figueroa también en una de las claras que tuvo. Por ahí más buscando, como decías tú, tal vez un pase, es el segundo pase y un remate para fusilar. Pero era otra clarita que tenía el equipo. No fue ni centro, ni pase, ni tiró el arco. Por eso el enojo de Corencia, perfectamente habilitado solo con la estrada. Y ahora, le faltó mayor convicción en la última jugada a Figueroa. De las 23 a las 25, 120 segundos después, era Jerez el que va a aparecer. Cuando venía el envío del remate del corre y estira cerca, cerca. Pero tan cerca, que hay un brazo que nos dice la voz. Pero era una parita que era todo de tirado de Jerez. Salazar en el pivoteo, suelta la marca al Pato Peralta, lo deja solo a Jerez. Pudo ser el primero. Sí, señor. El vuelo a 25, 60 segundos después de la 26. Hay una jugada que vino de todo. Y por ahí una mano de sensibilidad había respondido muy bien sobre el pantalón. Se nota mucho el brazo de que él entendía que estaba mejor posicionado. Ahí está la mano después del tiro al arco. Cuando se para Llanos, comete la infracción. Las manos arriba del principal del partido. Indicaba que el pelón del primer arco de ese día. Escenas ya concluidas. En Caja Los Andes, la cuota de Cilulas es la que pasa. Pide que el público social en Caja Los Andes nos presentó el compacto. Con los mejores momentos del primer tiempo. Momento para separarnos. Ya la vuelta ya tenía a las protagonistas dentro del terreno para la parte del complemento. Jerez, los separamos y ya retornamos. ¡Vamos! Estamos viendo Deportes Concepción. Unión de Mundo. Todo para construir, ampliar y limitar con precios para expertos. Por la compra de 10 planchas de cincalumas, 3.990 pesos. Llega un fijo asfaltito pagando con tarjeta max. 10% de los puentes de la educación pagando con tarjeta max. Y si, arde la construcción. ¡Vamos! Fútbol es el final. Suena es con el final de la intervención. La pasión en cruzada de Almeida Fos. Jugada en el final de la quinta. La quinta y Jose. Con la mejora de la cinta. Y en el final de la cinta. Jose es desigualista de la intervención. Descubre que tú puedes tener ocasiones. Descubre que tú puedes tener ocasiones. Descubre que tú puedes tener ocasiones. Descubre que todos los días. Puedes ser. Hoy, este cuantito no puedes decirle. Descubre que todo lo que te entrego sea más. Descubre este y mucho más. El ámbito de un punto que cruza en el Espíritu Santo. Para todas las amigas. Que tú puedes tener ocasiones. Toda la vida. El guión conARD. De un punto que cruza en la clara. Proceder. El yo. Lo que lo agradezco. Exacto. No, no. Tampoco, ya no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Viva los mejores eventos! ¡Junta entera! ¡Viva los mejores eventos! 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 hay que correr hay que tener definido buscando el topo para arriba llegaba Aros le aguanta el pato lo quiso pegar el amago y pegó de profundo muy marco ¿qué dice que Guitamura? Guitamura y ahora por eso ¿cómo está? tranquila Guitamura son los primeros minutos que está quitando esta segunda mitad pero se va a decir los 180 segundos de partido 3 minutos el segundo punto el segundo arco que espera Aros y solo por ahora así sigue así seguido aguantando le cometía falta pero ya no se ha jugado rápidamente tiene una defensiva que se ha jugado y se ha jugado y se ha jugado el partido y el tiro libre abriza la visita muy sólido de Pedro Aguero da la ventaja pero con la infección y se ha jugado la decisión de Salazar sobre Aros y la superficie se ha jugado con la infección la pleniki vendó la orden vendró su rato los que charos este es Mauro arriba el baño se ha jugado un pedido con esa pregunta pleniki arriba 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 Donozo. Que le fue una balza pelota. Bien, bien, saliendo el técnico Cristian Morela con el último de los jugadores. El técnico de la sentación. La hora de la tarde con nueve minutos cada vez más cerca en este tiempo de clásicos en el Serie FI. En la Universidad de Chile con Colo Colo. Todos invitados. Están listos en el PSG, se le dejó radio. Y por supuesto la señal privada de México también. Todos preparados en Santiago, en la capital de nuestro país. Para este gran partido, gran compromiso. Arriba Donozo. Golpe de cabeza. Lagos. Colo. Acá se viene el fanta de deportes con Sergio Espina, Lorenzo y Gandarillas. Este es Villorenzo y este lado, pero de arriba viene el pato. El rodón. Gracias.